5. Teniendo 195 casos nuevos activos más en comparación del día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 600 distribuidos en 64 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 795 pacientes hospitalizados y 97 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera en la red hospitalaria de los servicios de salud, 291 y 24 con ventilación asistida. IMSS, 288 pacientes internados y 21 que requieren ventilación asistida. ISTE 66 y 11 con ventilación asistida. ISTE 63. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 10.347, 26 defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias. Secretario de Gobernación.